Hola, soy Benjamín, me encuentro aquí en Hemet, en la First Southern Baptist Church. La semana pasada, el lunes, empezamos a quitar el techo, que tenía piedra. Los reemplazamos con el torch down, se pone base, se cambió madera, madera vieja por madera más mejor. Los renajes de plástico se pusieron renajes de metal, que duran por lo menos unos 100 años. Por lo que miren, buen proceso, hoy estaremos cerca de acabar o mañana temprano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!